Estimar autoridades, personal administrativo, docentes y apoyo. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este Festival de Coplas de Carnaval 2022. Realizado por los estudiantes de nuestra querida institución Marianitas. Para llegar a Riobamba hay una cuesta empinada. Para llegar al carnaval la cuesta se vuelve bajada. ¡Bienvenidos! Carnaval de Chimborazo. Riobamba, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, es el epicentro de los fabulosos carnavales Purua. En la provincia de Chimborazo, el Pauta Raimi está a cargo de las friostes del carnaval Purua. Y es por eso que gritamos y decimos ¡Viva el carnaval! Ahí venimos, ahí bebemos, en una calce los dos, comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Comidos o no comidos, pero juntitos los dos. ¡Qué vida alcanzará! Hoy les voy a hablar del carnaval. El carnaval es una celebración popular realizada cada año entre los últimos días de febrero y primeros días de marzo. En Ecuador, el lunes y martes de carnaval son días de febrero, es decir, no son laborales. Tradicionalmente, el carnaval ocurre 40 días antes de la cuaresma. Las coplas son composiciones poéticas con rimas, que en esta ocasión están relacionadas con la canción y festejos del carnaval en Ecuador. Estas son utilizadas en los meses de febrero y marzo. Mi nombre es Paula Tamayo y represento a los octavos años. ¡Viva el carnaval! 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 Baila un payaso, sale guambrita, dale un abrazo. Sale guambrita, dale un abrazo. ¡Qué bonito es carnaval! Carnaval dice que ha venido domingo después de misa, domingo después de misa. ¡Qué bonito es carnaval! Carnaval dice que se ha ido el miércoles de ceniza, el miércoles de ceniza. ¡Qué bonito es carnaval! Más conociendo la voz, más conociendo la voz, de quien suspirando canta, de quien suspirando canta, ¡qué bonito es carnaval! Más conociendo la voz, más conociendo la voz, de quien suspirando canta, de quien suspirando canta, ¡qué bonito es carnaval! Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, ¡qué bonito es carnaval! Carnaval dice que ha venido a los quesos originales, ¡qué bonito es carnaval! Es Doménica Fernanda Rojas Núñez y me siento muy orgullosa de pertenecer a la unidad educativa Santa Mariana de Jesús. Espero que todos pasen un feliz carnaval en sus casas y que disfruten de estas coplas. El carnaval dice que ha venido a los quesos originales, ¡qué bonito es carnaval! De los huesos de mi suegra, voy a hacer una escalera, para bajar a mi tumba y pasear la calavera, para viajar a mi tumba y pasear la calavera, ¡qué bonito es carnaval! El amor que tú me has dado en mi tumba y pasear la calavera, porque lo tengo en el alma y el alma no va a morir, porque lo tengo en el alma y el alma no va a morir, todo en este carnaval. Por eso les da consejo, por eso les da consejo, tuya vida hay que gozar, tuya vida hay que gozar, todo en este carnaval. El jucho. Una de las bebidas tradicionales de esta época es el jucho. Es considerada una de las bebidas tradicionales de la gastronomía ecuatoriana. Su nombre tiene un origen quichu, que significa colada en la traducción española. De manera general se suele preparar durante la celebración del paucarraimi, que en su idioma original significa fiesta del florecimiento, y cuyo objetivo es agradecer a la Pachamama por los beneficios de la tierra luego de la cosecha. ¡Gracias! 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 Hay de mí, hay de vos, en una cárcel los dos. Hay de mí, hay de vos, en una cárcel los dos. Comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Comidas o no comidas, pero juntitos los dos ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! Y le vengo conociendo al señor Don Carnaval Ni muy viejo, ni muy joven, un hombre de buena edad Ni muy viejo, ni muy joven, un hombre de buena edad Antes que era chiquitito, preguntaba qué es amor Antes que era chiquitito, preguntaba qué es amor Ahora que estoy grandecito, toma por pregúntame Ahora que estoy grandecito, toma por pregúntame ¡Que viva el carnaval! Lo más bello y más hermoso es el arte de sembrar Es el arte de sembrar En el suco de la vida, en el suco de la vida El respeto y la amistad, el respeto y la amistad ¡Que bonito es carnaval! Con mi canto le saludo a mis lindas florecitas A mis lindas florecitas Ellas son las marianitas Ellas son las marianitas Educadas señoritas Educadas señoritas ¡Que bonito es carnaval! Agradezco a mis profes la constancia y el saber La constancia y el saber Pido que no se disgusten Pido que no se disgusten Son el arte del saber Son el arte del saber ¡Que bonito es carnaval! Carnavalito Carnavalito Mi colegio, Marianitas Dirigido por Mujir Son muy lindas y sencillas Nuestras tiernas hermanitas Mi colegio, Marianitas Dirigido por Mujir Son muy lindas y sencillas Nuestras tiernas hermanitas Muchas gracias Reciban un cordial saludo En nombre de los primeros años de bachillerato Ahora sí, todos con gusto a bailar Este lindo carnaval La fiesta más popular Bailemos con incabas abrazos Medias vueltas cantemos Y que viva el carnaval Y que viva el carnaval Ay bandido carnaval Sobrino de tan tamaño Sobrino de tan tamaño Deben ir en mes en mes Deben ir en mes en mes Ay no señor de tan tamaño Ay no señor de año en año Ay no señor de año en año Ay que carnaval Todos toman chichita Todos toman chichita Y a mí no me han dado Y a mí no me han dado Que bonito es carnaval Cantaremos carnaval Ya que Dios ha dado vida Ya que Dios ha dado vida Que bonito es carnaval No sea cosa que lo traigo No sea cosa que lo traigo Ya nos toque la partida Ya nos toque la partida Que bonito es carnaval La pobreza y la vejez Hermanas tienen que ser La pobreza y la vejez Hermanas tienen que ser Al pobre nadie le quiere Y al viejo ni la mujer Al pobre nadie le quiere Y al viejo ni la mujer Todo por el carnaval Desde Quito estoy viniendo Desde Quito estoy viniendo Montado en una raposa Montado en una raposa Siete veces me votó Siete veces me votó Qué animal para mañoso Qué animal para mañoso Qué bonito es carnaval El miércoles de ceniza Cogimos un gavitna El miércoles de ceniza Cogimos un gavitna Y del buche le sacamos Y del buche le sacamos El miércoles de ceniza Cogimos un gavitna Y del buche le sacamos 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 Cogimos un gavitna Que viva el carnaval Al carnaval de Río Bamba Nadie lo puede imitar Bien bonito es carnaval Solamente un río bameño Sabe tocar y cantar Bien bonito es carnaval Agradecemos a toda la audiencia Docentes, estudiantes Y público general Que nos acompañaron En este festival Coplas de Carnaval 22 Que con gusto y grado Se ha preparado Para todos ustedes Con el objetivo De rescatar Nuestras costumbres tradiciones Muchas gracias Por habernos acompañado